bueno seguimos lo último que estábamos por hacer era añadirle transparencia a este cuerpo al cubo para poder ver los cilindros desde esta perspectiva esto es tan fácil como esto se selecciona el cubo que queremos cambiarle las propiedades fíjense que estas son las propiedades del del cilindro lo que quiero es del cubo entonces aquí está donde dice datos que es lo que tiene que ver con la estructura, la forma las dimensiones bueno y aquí está la parte de vistas que entre otras tienen para cambiar el color de las líneas y de las caras pero también tienen para añadirle transparencia entonces nos metemos acá transparencia cero significa que el cuerpo es completamente opaco vamos a colocar esto aquí para leer y cien significa que es completamente transparente vamos a colocarle por ejemplo aquí ochenta y allí bueno nos sirve para ver lo que está detrás si les parece que es demasiado bueno que me parece que sí vamos a colocarle cincuenta y así vemos el cubo pero también vemos a través de él bueno así como eso pueden seguir escudriñando para cambiar por ejemplo los colores la textura todo eso se puede hacer en donde dice vista pero vamos a seguir estamos ya hemos cubierto la herramienta esta de crear cuerpos de crear croquis de hacer extrusiones revoluciones vamos con esta que está acá esto es para hacer una interpolación y vamos a ver en que consiste esto y aquí está otro el barrio de un croquis esta y esta se parecen un poco bueno vamos a crear la interpolación esta y lo que vamos a hacer vamos a crear dos croquis y vamos a ver el efecto que causa esto nos vamos a ir o el cuerpo que se va a crear utilizando esta herramienta va a ser el que resulta digamos como de una extrusión recuerdan como es la extrusión pero en este caso va a ir desde el primer croquis que seleccionemos hasta el segundo croquis que seleccionemos entonces vamos a crear un cuerpo primero y yo voy a crear yo voy a crear en el plano XY una circunferencia entonces ya creé el cuerpo creo un croquis y aquí en el plano XY voy a crear una circunferencia ok y le vamos a dar un radio como de vamos a crearle un radio de 20 por decir algo entonces ya fijamos ya nos dimos cuenta que hemos fijado el centro el centro de la circunferencia a este origen de acá y ahora vamos a darle el radio a esto 60 bueno vamos a darle 50 en vez de 20 50 y ahí tenemos una primera un primer croquis que vamos a usar para la interpolación cerramos esto y ahora vamos a crear otro de hecho vamos a crear dos primeros y después agregamos uno más creamos otro cuerpo otro croquis perdón y esta vez voy a crear un cuadrado entonces venimos aquí en el mismo plano XY le damos ok y voy a crear un cuadrado vamos a crear un hexágono y lo vamos a crear no en el centro sino por ejemplo por acá y le vamos a decir que esto es horizontal vamos a restringir el croquis y que esto de aquí con darle una longitud vamos a seleccionar acá y que esto de aquí esto de aquí este tiene una longitud y dice 61 vamos a colocarle 60 y le damos ok ok fíjense aquí en la circunferencia este es del croquis anterior y este es el que estamos editando cerramos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la posición a esto y para ello nos vamos a ubicar aquí en esta parte en las propiedades vamos a subirlo donde dice adjuntado como aquí el offset de de la forma de adjuntarlo eso es lo que vamos a cambiar vamos a ver cuál es el efecto y le voy a dar a cambiarlo de posición lo voy a subir sobre el eje z eso lo vamos a hacer en el siguiente video saludos recuerden la invitación a que se suscriban que compartan y a que le den like si les gustó saludos y le den like lo voy a subir y le den like